Duques y Campesinos es una producción de Casero Podcast. Casero Podcast. Se hace audio. ¡Samos bandas! ¡Samos bandas! En vivo desde el ano de Jonás, Duques y Campesinos con Coco Celis, Jonás Fierro y Carlos Vallarta. ¡Bienvenidos! ¿Con las aves la hora en la que naciste? No, y fíjate que para darme una cachetada de contradicción, después de nuestro capítulo Aguante la Ciencia, siempre me lo piden cada que alguien me dice, te voy a hacer tu carta astral. Le piden, no mames, como puta trámite burocrático. Pero todavía no se estrenan ese capítulo, ¿de qué hablas? Es verdad, ya se estrenó, para este momento ya está estrenado. Sí, pero ¿cómo dices que desde que sale se estrenó el capítulo? Ah, es verdad, hubo una pequeña... Todo es parte de la narrativa, man. Exactamente, ya me di cuenta que vienes más. Pero regresando, cuando te hacen tu carta astral, te piden un chingo de datos, y entre ellos, la hora en que naciste. Te dicen hasta tu ascendente y esas mamadas, ¿no? ¿Tú sabes tu ascendente? ¿Te la han hecho alguna vez? Sí me la han hecho. Estás en vivo, completamente en vivo. Sí me la han hecho... Desde el ano de Jonás. Así es, desde un ano limpio, me han hecho carta astral, pero nunca pongo atención, man. Lo que sí, no sé, y es que, perdón, pero me vale dos, tres kilos, cinco mil hectáreas de verga. No, se entiende como... Y tengo que aparte, cuando le pregunté a mi jefa, oye, ¿me van a hacer mi carta astral? Ajá. ¿Qué año, a qué hora naciste? ¿A qué hora naciste? Ajá. Me dijo, pues entre como la mañana y la tarde. Pero en tu, en tu, en tu, es que ves que tienes tu acta. Sí. Y aparte de tu acta, tienes otra madre que te dan en el hospital donde naces, güey. No sé cómo se llama eso, Chino. No. Que tiene tu piecito. Tiene tu piecito ahí como si fuera tu firma. Ah, ese es con tu cartilla del IMSS. No, no sé. Pues tú sabes, eres el padre. Ese depende del hospital, ¿no? O sea, no sé si en todos los hospitales lo den, pero sí lo he visto. ¿Tú se los saqué a donde naciste, Chino? A las siete de la noche. Viernes. Eso. Yo nací a 7.25 un martes de 1990. 7.25 de la noche. De la noche. Yo nací un 3 de noviembre de 1979. Eso. Que lo sepa el mundo en este momento. Ya. Sí, señor. 41, 40 años. ¿Cuánto estoy muy malo con los números? Si nací en 1979, 41 años tengo. O sea, bueno, el 3 de noviembre cumples 41 años. 3 de noviembre, exactamente. Ahorita tengo 40 años. Eres un joven de 40 años. Soy un joven, mira, y hasta sigo usando calcetas. Cuántas calcetas de chavo. Mira nada más. Eso. Ahí está. Yo no recuerdo. Creo que dice mi mamá que nací a las 2 de la tarde. ¿Qué? En el hospital, para que veas, ¿eh? El barrio está conmigo. Yo nací en el hospital español, ahí en Polanco. Mi barrio Polanco me respalda. Pues fíjate que no valedor. Yo nací en el barrio. ¿Santa Julio? No. La pensil, valedor. La lapicito. La pensil. Sí, pero ya habíamos hablado de esto, Jonas. Ya habíamos hablado de la pensil. Dos horas estuviste de tu vida y te mudaste a Polanco. O sea, sí naciste ahí, pero tu barrio es Polanco, man. No, mano. Uno es de donde nace. Y yo nací en la pensil. Entonces, este rostro que ven aquí, si lo ven con claridad y fijamente, grita barrio. Eso sí. ¿Tú dónde naciste, Carles? Yo nací en la Ciudad de México, en la zona de hospitales, allá en Tlalpan, en un hospital que se llama G.A. González, donde hoy en día traje a mi mamá, que le mando un respetazo a mi jefa. Máximo respeto a tu jefa. Allí en Tlalpan, en el G.A. González. 13 de noviembre, 1990, 7.25, Manix. Eres un joven, Manix. Eres un joven. Oh, ¿ya ves? Leoncito nació en la mañana, 7.58. De ese sí me acuerdo. 7.58 nació el Vergas. ¿Dónde estabas cuando nació? ¿Dónde nació mi hijo? Cuando nació tu hijo, estabas ahí en la sala de operaciones. No, pero yo me acuerdo. Presenciando un milagro. Que según yo habíamos tenido una fecha previa, antes de que naciera Leoncito. Ahí ya nos regresamos. No me acuerdo. Porque ya andábamos rolando, Manito, cuando Leoncito ya nació. ¿Nació o sí? No me acuerdo, porque estábamos en Guadalajara. Él nació en Zapopan, allá en Guadalajara. Y me acuerdo que nos fue a visitar Raúl Campos, el de Netflix. Ajá, exactamente. Nos fue a visitar al hospital. Que tiene un podcast muy bueno, Raúl Campos. Que se llama Toma Uno. Toma Uno. ¿Dónde se habla de comedia? Está bien vergas. Es muy, muy buen podcast. ¿Sabes dónde se graba ese podcast? Yo grabé con él. Se graba en un estudio de doblaje. Yo estuve ahí, Sonso. ¿Tú estuviste? Cuando fui. De hecho, tú grabaste el segundo capítulo. El primero es... Creo que es Alex Fernández. Y el segundo... O sea, no lo sube en el orden en que los grabó, ¿no? Sí. Sí, sí. Porque el segundo eres tú. Y yo estuve ahí. Estuvimos con el Félix. Y con Raúl. Y nos encontramos a... Sofía. No fumes, niño de Rivera. Sofía, niño de... Sofía, Bárbara de Regil Rivera. Sofía. No, no, no. Sofía es una mujer que tiene una disciplina muy cabrona para el momento de hacer ejercicio. Definitivamente. Una que yo jamás voy a tener. Y aparte de hacer ejercicio es mamá y es comediante. Qué obvio, ¿eh? Y yo me acuerdo que cuando estábamos haciendo las fechas en Estados Unidos, ella también estaba haciendo fechas allá, güey. Y se le pospusieron, igual que a mí. ¿Viste el video en el que Sofía se rompe, Manny? Ah, justo eso. Por eso fue lo que dije tratando de hacer un chiste malo. Sofía, mi llanto Rivera. Sí se rompió, güey. Se rompió Sofía, güey. Se rompió esa negra. ¿Tú lo viste, Chino? Yo no sabía quién era Sofía, el niño de Rivera. ¿Cómo te atreves? Justo iba a preguntar si era la chava que salió llorando porque no tenía chamba. Pues es que también, o sea... Güey, qué complicado es este pelo. Fue polémico, mano. Sí polarizó a la raza. Y mucha banda, ya sabes, ¿no? Sale a decir, no, ¿qué hay? Ay, ¿cómo se atreve a ponerse así? Hay gente que perdió su trabajo y ella tiene esto y tiene aquello. Y se vuelve... Es un mismo tema, Manny. Un tema análogo de el cubrebocas. Yo me lo permito de este modo. La gente se enoja. Que dices, ay, puto cubrebocas ya me tiene harto. Y estas personas dicen, ay, qué mamón. No seas incorrecto. ¿Cómo te atreves? Tienes que usar cubrebocas. Y es que físicamente no molesta, güey. Lo que molesta es el impacto emocional que tiene el puto cubrebocas. Es como las mujeres que usan burka. ¿Tú crees que les molesta físicamente tener la cara cubierta? No, señor. Lo que les molesta es el impacto. ¿Por qué tengo que usar esta chingadera? Tengo que usar mi puto cubrebocas porque hay una puta pandemia. Y el impacto de decir, ¿cuándo va a terminar esta chingadera? ¿Cuándo se va a ir? ¿Cuándo se va a ir, Jonas Fior? ¿Cuándo se va a ir? Sí, prepárate porque jamás en la vida se va a ir la pandemia, señores. No se va a ir. Si se va la pandemia, lo que puede pasar es que se controle. Claro. Una vez que salga la vacuna, va a ser un rollo estacional, güey, como la influenza. Claro. Cada cierta temporalidad, en el otoño va a ser temporada de influenza, va a ser temporada de COVID y va a ser temporada de alguna... Chiles en Nogada también. Y de chiles en Nogada. De pan de muerto, man. Pan de muerto. Que ya ves que el pan de muerto desde septiembre ya está en tu mesa. Ya está en Walmart. Desde agosto ya se está horneando los hornos del capitalismo. Sí. Los hornos del capitalismo. Qué ricos sazonan el pan. ¿Cuál es tu pan de muerto favorito, man? El de una panadería que se llama La Esperanza. Ajá. Y también al Children, el que hace el... ¿Cómo se llama? El Sam's Club. Qué ifa, eh. Ah, mira. El hombre tiene Sam's Club. Te lo debo decir. En mi casa, que no es su casa, hijos de la verga. Me caga la gente que dice tu casa es mi casa. No es tu casa, cabrón. Es mi casa. No existen tienditas ni panaderías de barrio, man. Es que no. Pues ponía... Porque es un... Otro nivel, güey. Tienes que ir a la tienda con vos. Yo no pedí nacer ahí, pero sí decidí vivir ahí hasta mis 40 años. No hay tiendas, no hay panaderías. Tienditas no hay. La única que está es La Esperanza. Mira, también es Seudonais. Claro. Y el Sam's. Y todo es en coche. Panaderías hay, pero sí tienes que caminar al pueblito San Isidro. Y ahí está. Pueblito de San Isidro, Ciudad de México, Estado de México. San Isidro Labrador, quita el agua y pone el sol. Se llama Colonia Reforma Social, pero los que somos de ahí, la gente de barrio, la gente oriunda de por allá, le decimos San Isidro. San Isidro. Estado de México, ¿no? No, todavía no, Chino. ¿No? Colonia Reforma Social, pueden buscarla. Está en la Alcaldía Miguel Hidalgo. O sea, es la alcaldía donde vives. Sí, señor. Miguel Hidalgo, y decíamos que tu casa tiene entrada a la Ciudad de México y al Estado de México. México. Qué cagado. ¿Y cómo le haces para pagar el predial? Es un desvergue, manes. O sea, pagas allá y pagas acá. No lo pago. No lo pago, ¿por qué? Lo paga mi mamá. Lleva 40 años mi mamá pagando ese predial. Mira, yo le doy dinero a mi mamá y haz lo que tú quieras. Si te quieres comprar un vestido, si quieres pagar la luz, hazlo a mí. Pero ¿dónde se paga el predial? En la... El predial es... La neta, ¿cuándo fue la última vez que pagaste el predial? Tú que dijiste, mamá, voy a pagar el predial, ahorita vengo. Pues yo doy dinero, valedor, nada más me dice mi mamá. Ya no lo pagas tú. Yo doy dinero para que se pague. Yo, como si viviera en una renta, ahí está mi renta y mis servicios. Ya, 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 ya. Y ya nada más le grito, mamá, ¿no has pagado el gas? Que me estoy bañando con agua fría. No, fue... Este se paga en la... En Naucalpan. Ah. En la delegación. O sea, pagas en el estado de México. El agua y el predial, exacto. Y la luz y el teléfono se pagan en las alcaldías de... Bueno, los sucursales de la minería. Bueno, pero la luz y el teléfono, pues ya es como por internet, bueno. Ya está más fácil, claro. Pero el predial no es un impuesto federal o es de... No, es un impuesto local porque es este... El predial es por el terreno donde estás pagando la tierra. Porque es una mamada. Si eres propietario... Aquí... O sea, nos están cobrando por ser mexicanos, Manix. Vivimos en el país de los impuestos más pendejos del mundo. Por ejemplo, la tenencia. O sea, pagas básicamente porque tu coche circule. Por usar las... Pero ¿sabes por qué se originó ese? Por las olimpiadas. Por las olimpiadas. ¿Sí sabías eso, Manix? Sí. Pero a la fecha, o sea, dijeron que nada más iba a ser, ¿no? Un ratito. Y se quedó. ¿Cuál, güey? Desde el 68, güey. ¿Cuál ratito, güey? Tocan a las sucursales. Oiga, señor, ya se... No, espérate. Todavía no acaban las olimpiadas. Apenas están empezando. Ya estoy limpando el carlis. Era esa. Pero yo creo que el único impuesto pendejo sería la tenencia, ¿no? Porque, o sea, el predial, todo el mundo paga predial en el mundo. De hecho, tenemos hasta impuestos light, ¿no? Porque hay otros países, una, el SAT nunca ha sido así que tú digas, ay, cómo se ponen fieras rabiosas como leonas dormidas cuando no se les pagan los impuestos, ¿no? Cómo se pone esa muchachota. Quiero aclarar que estoy al pendiente, al corriente de mis impuestos. No estoy diciendo nada, señor SAT. Pero sí es conocido que el SAT es una institución muy laxa al momento de cobrar los impuestos. En fin, es laxa con los güeyes que manejan un chingo de lana, pero con los que bajamos poquitos ahí anden chinga, güey. Chinga y chinga. El chino ya se están... Sí, es verdad. Creo que también, por ejemplo, en otros países la recaudación de impuestos es durísima. No mames, en Estados Unidos es verga, güey. En Canadá. 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 Pero, por ejemplo, creo que también en Canadá o en otros países sí se refleja un poco esa... Exactamente. Esa... Sus impuestos se ven reflejados en la calle. Porque aquí dices, ¡qué chingados! ¿Para qué pago esto? Claro. Y todo está de la verga, ¿no? Bueno. También yo creo que es mucho... Ya, necesitamos hablarle al muerto. Porque también, mira, alzo mi mano y espero esto no se edite. Como que luego, ¿cuántos nos hacemos como pato con nuestros impuestos? Bueno, sí, es cierto, Jonás. Amables campesinos, ¿cuántos? Es verdad. Asinceremonos. Entonces, pues luego también hay... Pero, pues si vivimos en el país, la corrupción. El país de la corrupción, exactamente. Donde el SAT va a decir, te cobro esto, pero si tú quieres dame tanto y ya no debes nada. Sí, hay un chingo de condonaciones también. Eso es impresionante. Te condonan así de mes del pan de muerto. Es que también tienen que lograr lo más que puedan que la gente dé su vara, ¿no? Entonces dicen, en este mes va a haber una condonación de tantos y si pagas, ¿no? También mucha banda se la mama. Gente con mucho dinero y gente con poco dinero también se ha mamado. No soy ningún funcionario, pero me parece que se la han mamado demasiado. ¡Ya basta! Y ahora la recaudación va a estar más cabrona porque, uff, no sé si han visto que ya está declarado que ya no hay reserva de dinero. Entonces necesitan sacar lo más posible para poder... ¿Se acabaron la reserva? Ajá. Por el COVID. O sea, es que se combinó COVID con este... Con pendejadas. Con crisis económica. Entonces, este, por eso ya se... Y el presidente sigue diciendo que no va a haber impuestos, que no va a haber impuestos, mientras en la Secretaría de Hacienda están haciendo todo lo posible para tratar de recaudar lo más posible. Entonces... Siempre hace eso ese güey. Me caga, me cagamos. Dice, mire, o sea, como el juicio de los expresidentes. ¿Qué pendejada más grande? Es un circo más que nada, ¿no? Es un circo porque eso, la jugada es, este, echar al pueblo bueno contra la Suprema Corte, porque la Suprema Corte acaba de decir que es inconstitucional. Y entonces el presidente dice, a ver, esos güeyes no quieren... ¡Díganse no! No quieren juzgarlos. Son esos. Yo sí quiero... Yo ayer vi una declaración también de Andrés Manuel, de las personas que vayan y chinguen a su madre, que están acampando, pero... ¿Los huidís? Ajá. ¿Los de tu barrio, Manny? Los de mi barrio. ¿Cuántos vecinos tienes en ese acampamento? Pues mira, yo creo que sí ha de haber unos cinco, porque yo solo veo a Mari limpiando sola la casa. No veo que le estén gritando. Pero sí es, sí es, sí es, este, es gente, pues se podría decir adinerada, bien acomodada, ¿no? Pues nada más verle las casas de campaña. Pero Andrés Manuel ayer dijo, a ver, que acampen los patrones y los dirigentes del movimiento. Es que son unos pendejos, güey, no mames. O sea, pinches güeyes llegan y, ay, sí, frenan a Antil López Obrador y llegan con sus pinches casas de campaña vacías, güey. Luego llevan a la gente que les ayuda y que les anda cargando las cosas, güey. ¿Se hicieron eso? No, no mames, güey. Hay una fotografía, hay un video de una señora que trae a su señora atrás. No mames. Como en el show del Alpiste Mari. ¿Se invalidan solitos, güey? Sí, está cabrón. No mames, qué miedo, güey. Son muy tontos también. Mis vecinos, mis tíos, mis primos. Tus compas. Mis compañeros de generación. Tú estás en el grupo de WhatsApp. Estás en el grupo de WhatsApp de Frena, ¿verdad, Jonas? Estás ahí. Me dicen, me mandan mensajes. ¿A qué hora van a llegar? Sí. Familia Fierro, ¿a qué hora llegan? Tráete pan de la esperanza. Familia Fierro. Re para todos. Y los cafés del Starbucks. Tráiganse unas carnes frías. Pues esa era también, no sé si recuerden, cuando empezaron estas marchas, obviamente, lideradas por el pan. Esta clase acomodada, ¿no? Exactamente. Claro. Que marchaban vestidos de blanco. Sí. Pero obviamente había unas imágenes donde pues iban las señoras. Sí, eso sí lo vi. Pero. Que tenía como sus letras. ¿Por qué hacen eso, güey? O sea, que es esta tonta, no por llamarles tonto, por insultarlo, sino viven en una realidad completamente distinta a todo el mundo, ¿no? Y ellos dicen, pues, ¿qué tiene? Pues, si la traje, ¿qué tiene, no? Y dices, pues, ¿qué tiene? Es que es de la familia, me viene a ayudar. Es por tu bien, Mari. Y, no mames, ¿te acuerdas la señora que hace la broma? La señora que. Ah, qué pedo, güey, no mames. ¿Hablamos de esto ya aquí? No, no me acuerdo. Qué tétrico, güey. No mames. Ese, qué video tan feo, ¿no? Y la señora, y se le fueron encima y así, en menos de un día ya había borrado así sus cuentas. Sí. Pero se ve como que tenía. Yo la fui a buscar para insultarla, claro. Yo igual, yo igual, yo no la iba a insultar, pero yo solo dije, a ver, ¿qué están diciendo la gente, no? Quiere escuchar al pueblo bueno, güey. Y entro y ya, borrado todo. Hasta tenía una página de Instagram de Club de Fans. Sí. Esa sí seguía. Esa sí seguía. Yo también me metí ahí y ahí sí la insulté. ¿Por qué? Porque así como ustedes me insultan, yo también tengo a quién insultar. Claro, y ya ha pasado. Yo tenía esta teoría y discutía con mi carnala sobre qué vamos. Sobre por qué son así mis vecinos. Exactamente. ¿Por qué Fernanda González del Río hace esas chingaderas? Pero le decía que, ponte, no es que digas qué malos son, sino que, como decías, viven en ese, viven en ese, para ellos es muy normal. Pues está bien, ¿no? Ajá, exacto. Es como gente, no por decirles tonta, gente limitada en su percepción de la vida, ¿no? Ellos tienen esta burbuja. Y sí, que sí viven en un privilegio. Viven en una burbuja, güey. Totalmente. Con otros güeyes que están dentro de la misma burbuja y todos se comparten, todo hablan, van a los mismos clubes, ¿no? Porque van, tienen clubes, güey. Club social. El Club Deportivo Asociación de AC de Camachalco, donde Mari va en chanclas. El club. El que te queda por tu casa. Ese es al que yo iba. Ahí tomaba yo natación y taekwondo. Eso. No karate, karate para la gente de abajo. La gente de abajo. El taekwondo. Okinawa, taekwondo. Okinawa, taekwondo. Okinawa, karate. Te tres. Taekwondo es coreano. Taekwondo, taekwondo. Pero así se llamaba. Yo tomaba taekwondo. Okinawa, taekwondo. Okinawa, ya estoy inventando. Pero yo tomaba taekwondo. Sí, no era Okinawa. No, Okinawa era karate. El taekwondo es coreano. Coreano. Y Okinawa está en Japón. Pero sí existen estos clubes. Yo me acuerdo que al que yo iba, Club de Camachalco. ¿Sí ibas a un club? Claro, papito santo. Qué pedo, hermano. Claro, padre santo. Te está cayendo la careta así. Ya lo sabe el campesinado. Ya lo sabe. Que lo que ven aquí no es lo que ustedes piensan. No piensen cosas. Iba uno que se llamaba así. Club Deportivo Tecamachalco. En Tecamachalco. En Tecamachalco. Fuentes de Tritón, para ser exacto. Pueden poner su Google Maps. Fuentes de Tritón. O sea, ¿te acuerdas? Claro. Cuatro canchas de tenis. Ah. Dos albercas. Sí. Cancha de fútbol. Eso. Grande. Eso. Dos canchas de básquetbol. Dos de frontón. Ajá. Y cuando yo llegué, en esos ayeres de los noventas, la sensación, pádel tenis. Si usted no sabe, campesino, qué es un pádel tenis, déjeme decirle que es usted pobre. O sea, ¿cómo es el proceso? O sea, ¿qué pasó? Es un fenómeno que me llama mucho la atención del club. ¿Me gustaría ir? Claro. Suena a una idea de que de niño es como de, ah, qué chido, ¿no? Ir a un club. Pero, ¿cómo es el proceso de inscribirse a un club? Jonás Fierro, ¿estás en vivo para todo el campesinado? Platícanos lo que nunca hemos tenido en nuestra vida. Primeramente, presión social del lugar donde vives. Si de, ay, ¿no están en el club? ¿Y qué hacen los fines de semana? Ahí está ya la presión. Ok. O sea, en las altas esferas de la sociedad, una actividad de fin de semana es ir al club. Claro. Ahí se va a salir. Por supuesto. Se puede comer, se puede, ¿no? Ahí es donde la palabra brunch existe, vive y la, mira, florece. La cultura del club social. La cultura del club, del brunch. Ahí nace el brunch. De no te vas a hacer pipí en las regaderas porque es mal visto, hijo de tu puta madre. Entonces, vas y te hacen una entrevista. Obvio, mucho menos en la alberca. ¿Te hacen una entrevista para entrar al club? Claro, Padre Santo. Óyeme, pues no van a dejar entrar a cualquier pulgoso. Ay, hijo, güey. Te lo juro por Madonna, Valedor. Chismierda. A nosotros, a mi familia, mitad morena, mitad blanca, porque mi padre y yo morenos, mi madre y mi hermana, gente blanca. Fuimos a una entrevista en donde te preguntan, ¿qué religión tienes? Obviamente, si respondes, una que esté fuera de los cánones del catolicismo, te me vas a chingar a tu madre. O te vas al club israelita de los judíos. ¡Sáquese! ¡Sáquese, pinche católico! Luego, obviamente, también te hacen, pues sí, estas preguntas donde tienen esta jiribilla para saber tu nivel socioeconómico. O sea, te dicen, pero te lo dicen bajita la mano. No te acuerdas estas preguntas, los hacen luego en psicométricos, donde te dicen, ¿cuántos focos tiene tu casa? Esas preguntas son para eso. La de la INEGI. La de la INEGI también. Para saber tu nivel socioeconómico. ¿Cuánto ganas? Totalmente. ¿Influye cuántos focos tienes en cuánto ganas? Ni que costaran 70. No, pero los cuartos. No, pero los cuartos por el consumo de luz, güey. Ajá, exacto. O sea, tiene esas preguntas. ¿Y tu casa cuántos cuartos tiene, güey? Totalmente. Ah, mire. El uso de agua y demás. Aquí están aprendiendo a que cuando les hagan esos exámenes, los están observando. Siempre súbale, súbale. O sea, póngale menos, ¿no? Menos. Tengo más. Para que no paguen. Entonces, este, te hacen eso. A esta entrevista de socioeconómico. Ajá. Este, te hacen, te lo juro, exámenes también como de, a ver, ¿qué tal están? Exámenes médicos. Ajá. Este. Juegan uno contigo, si pierdes ya no entras. Y, esta sí me acuerdo, inglés. No mames. Te lo juro. ¿Le dicen hablas inglés? Por la tesorito. O te hacen como un... Te hacen un examen. ¿En inglés? Ay, qué pido, güey. Pero no es, no es este, no hay una, no hay una ley que impide esas cosas, güey. Establez en los noventa, no. En los noventas, no. Porque eso es discriminación, güey. Claro. Chino, cuando entras en esas puertas de los clubes deportivos de gente rica, la palabra discriminación, mira, se te adhiere al cuerpo, mano. No existe, pero se dice todo el tiempo. Exactamente. Discriminación de otro modo. Total. Esos que están afuera del club. Exactamente, es como de, ay, mira nada más, cómo van descalzos a la alberca. Esta gente tan silvestre. Con su toalla de los Minions, ¿cómo los ves? Mira nada más. O sea, llega la gente, se inscribe, ¿quién? O sea, el jefe de familia se inscribe al club y la familia va al club los fines de semana como una actividad de ir, vamos al club, se desayuna. A ver, ¿cómo era una mañana típica, Jonás Fierro, en el club? Tocaba a mi padre. ¡Ya vámonos! Y ya nos íbamos en, teníamos una camioneta. Ajá, eso. Llegábamos al club, mi mamá se iba, en ese tiempo de los noventas, estaban de moda los aerobics. Con el step. Mi mamá se iba, bueno, antes llegábamos, te cambiabas, tienes tu locker. Por familia te dan tu locker. Dos. Niños y niñas te dan tu locker, te cambias, te pones tu pants, el pants de licenciado. Ese que es como caja arrugadón, te pones tu pants. De nylon. Exactamente. Como de rompeviento. Sí, señor. Como los que usaba Fidel Castro ya en sus últimos días. Se separa porque obviamente las actividades tienen que ser por sexos. Están las cosas de las mujeres, mano, en ese tiempo, que eran los aerobics. Ahí, las mujeres tenían que irse a los aerobics. ¡Sáquese mujer! ¡Órale a hacer tus cosas de mujer! Tu acondicionamiento de hembra. Tonifica tu cuerpo para tu hombre. Ya te ibas. Entonces, yo me acuerdo que mi papá me llevaba a jugar básquet. Íbamos y jugábamos básquetbol, sudábamos y después, ¿qué? ¿Un albercazo? Albercazo. Pero, ¿tus amigos de la escuela o te hiciste amigo de alguien de ese club? Claro, había varios de mi escuela en el club. Ahora, mira, te voy a decir cómo lo diferencias, mano. Si tú dices club, bienvenido a la prosperidad. Si tú dices la deportiva. El deportivo. Exactamente. Perdóname, pero estudiaste en la escuela de gobierno. O sea, el club es la deportiva privada, privatizada. Donde entran pocos son los elegidos. Exactamente. Tú tienes la deportiva, gente común y silvestre. La gente que tiene el billete va al club. Entonces, te digo, ya haces tu deporte y ya te vas a la alberca. Y ahí comienza ya la discriminación. Eso. Ya en la alberca que te pones tu traje y ves a todas las familias, obviamente, con meseros por todos lados. O sea, es como si estuvieras en un balneario. Bueno, no un balneario, sino un hotel. Sí, señor. Exactamente. Después ya. Balneario para los pobres, hotel para la gente. Exactamente. Y ya después te vas a la casa club a almorzar. Al primer brunch del día. El primer brunch. Porque hay varios, se come mucho. ¿Y cuánto tiempo? O sea, ¿a qué hora se cerraba el club? ¿Se quedaban todo el día? O sea, un sábado o domingo. Casi, casi todo el día. Nos quedábamos casi hasta, pues, ya a la hora de cenar. Ah, no mames. ¿En serio? Es que había un chingo de cosas. O sea, donde yo iba, estaba cosas para hacer deporte. Luego había, por ejemplo, había maquinitas en donde yo iba. Y los adultos jugaban cartas. O había teles donde veían partidos de fútbol. Había billares. Exacto. Y madres, yo me acuerdo, para jugar vagamón. Vagamón, cartas. Había también casinos. Y siempre hacían actividades. Así como noche o baile también hacía. Ya. Entonces, ahí te podías quedar. O sea, había de todo. Claro, papito santo. Qué fuerte, Manic. Siempre, siempre, bueno, yo sí no tenía dinero, pero sí me ha tocado convivir, curiosamente, con mucha gente que va a clubes. Y, ¿qué? Es la primera vez que conozco a alguien que iba a un club. De niño, ¿eh? Todos íbamos al deportivo, güey. A la deportiva. Yo, en la deportiva, cuando yo era chico, gracias, iba a la deportiva de Xochimilco, que era donde vivía, pero no cobraban. Nomás ibas y estaba una alberca que pasó así. Desde, yo me acuerdo, desde niño así, desde la primera vez que fui a la deportiva, era, había un rumor que decían, la alberca no está funcionando. Pero ahora, a ver, narra tú, un día en cómo te fuiste, ahora la contraparte. Permíteme hidratarme y con mucho gusto te platico mi pobreza, Manic. Un día, un día en la deportiva, un brunch, en el club. Así se va a llamar este capítulo. Vamos a juntar muchos pedazos de recuerdos que tengo para hacer un día ficticio, que existió pero que no existió, de retazos que tengo, ¿no? Un sábado, domingo, te levantabas, caballeros de Zodíaco en el 7, mientras te chingabas tus... Tus cornflakes. Tus cornflakes, tus zucaritas, caballeros de Zodíaco en pijama. ¡Ah, qué delicia, ¿no? Con tus carnales, viendo la caricatura. ¿No desayunabas en la casa club? ¡No! Perdón. ¿Qué? Te echabas tus zucaritas, mi jefa se levantaba bien temprano, se rifaba unos chilaquiles, ponle, ¿no? Chingones, íbamos a desayunar todos, porque siempre hemos sido muy tragones, y mi jefa decía, ahora sí, vámonos a la deportiva, mano. Mi jefa siempre ha sido de jugar básquetbol, ¿no? Sí, sí. Mi jefa agarra su básquetbol, se pone su chor, vámonos a la deportiva, en camión, Manix. Claro, no había camioneta ahí, ¿no? Aquí no hay ni taxi, no señor, no hay presupuesto. No estaba tu Ichiban. Exactamente, no hay presupuesto. No, no era una Ichiban, pero sí era de la Nissan. ¿Tu carro era? Mi camioneta. La camioneta de mi mamá. Permíteme, carro no. Camioneta. Camioneta. La camioneta de mi mamá, porque mi mamá era de esas señoras copetudas de Polanco con su camioneta. O sea, la mamá, camioneta, el papá, coche, dos. Claro. Tenemos dos, aquí hay abundancia, Pri. Nosotros fuimos a, veíamos a la deportiva, mi jefa con su balón de básquetbol, llevábamos una mochila en la que metíamos el balón, ropa, mi carnal y yo metíamos juguetes siempre. Metíamos juguetes, mi mamá nos juguetes. Vamos en el camino. Llegamos a la deportiva, nos bajamos, y repito, desde que yo era niño así chiquito, la primera vez que fui había un rumor de, la alberca no está funcionando, ya la van a arreglar. Y pasaron años, y no, es que ya la van a arreglar, y nunca arreglaron la puta alberca. Entonces llegabas, y la deportiva de Xochimilco, lo que más abunda son canchas de fútbol, pero de llano. Así tienes como fácil unas 15 canchas de eso, güey. Al menos así eran los 90, no sé cómo está ahorita, me imagino que ya le metieron pasto, pero antes era fútbol de llano, como pinches 15 canchas. Entrabas, me acuerdo que había, en la entrada estaba una cancha de básquet, no era duela, sino era concreto la cancha. Sí, sí. Los árboles, las canchas de fútbol, fíjate, ahí hay otra gran diferencia. Los aros siempre eran de varilla. ¿Eran de varilla? Pues fíjate que en un club, tienen hasta resorte por si la quieres clavar. Claro. Claro, ¿eh? La agarras todo y la bajabas. Y acrílico, valedor. Claro. Aquí es, la mierda esa es de concreto, aquí no vamos a meter acrílico, aquí concreto, todo es de concreto. Porque tiene que durar 50 años. Hasta que se acabe la humanidad, tiene que durar este concreto, la pinche mierda esa sí se levanta, tiene el aro, como dices, justamente, de varilla, pero no tiene red. Y en algún momento la tuvo, porque se llegaron a ver retazos de red, como que se arrancaron. ¿Por qué arrancan las redes de las pinches? Nunca lo imaginé, tampoco. Yo pensaba, esa es otra diferencia. Cuando tú tiras en una cancha de una deportiva, nada más escucha, ¡pong! Exacto. Pero mira, cuando tiras en el club, se escucha el shh, el shish de la red. Ahí está la diferencia social. El shish, como dirían los gringos, nothing but net. Exactamente, nothing but net. Llegabas, mi jefa jugaba básquet con mi carnal mayor, porque estaba en ese momento Jordan y mi carnal era muy fan. Mi jefa jugaba en básquet en una cancha y mi carnal de en medio y yo jugábamos con nuestros juguetes ahí al lado. Y de repente nos metíamos a jugar también o nos íbamos a jugar fútbol cuando íbamos con mis primos. Pero todo es una cosa muy limitada, Manix. No creas que teníamos pasto, no señor. Y si querías comer, las papitas que venían adentro. Es lo que te voy a decir. Háblame de la comida, Carlos Vallarta. Chicharrones, papitas, boings, congeladas. ¿Qué más te gusta? Coca-Cola, ¿no? Y varios puestos de personas están adentro y tienes que ir a comprar papas. O un chicharrón preparado. Uf, qué delicia un chicharrón preparado, Manix. Un domingo de deportiva. ¿Cómo te atreves? ¿De qué va a querer su omelette, señor? Póngale tocino y estoy hoy muy fit. Póngale champiñones, mano. Y te daban tu... Ahí estaba una señora siempre... ¿Te costaba o ya estaba incluido? Estaba incluido. El desayuno en la casa club va por cuenta de la casa. Eso. Sí, había una señora que aparte también hacía tortillas. Ahí estaba. Ah, o sea, aparte tenían a su chango ahí para que vieran la pobreza. Señora. Claro. ¿Cómo los hoteles? Pues ya ves que en los hoteles cuando hay buffet siempre hay una señora ahí que está echando tortilla o que te hace tus omeletitos. Ahí también estaba esta señora, mira. Y sus hijos jugando en la deportiva de Xochimilco. Sí, Xochimilco. Debe, pero a la fecha no me ha tocado como hacer algo así de dinero. Sí. Te digo algo, sí, con la gente con la que he platicado que me ha contado su vida en el club, digo, ah, está chido, ¿no? O sea, llevas a tus hijos, se divierten, se entretienen, tú estás con amigos, juegan, nadan, hacen deporte, platican. O sea, suena una buena una buena actividad de familia, la neta. El problema es... Bueno, no es problema, no sé cómo verlo, sino... ¿Qué tipo? O sea, no qué tipo... ¿Cómo decirlo sin que sea un culero, Manix? O sea, ¿cómo le vas? O sea, ¿qué impacto va a tener en su percepción del mundo este privilegio que claramente lo va a ver, güey, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Cómo va a funcionar? ¿Se volverá un hombre amante del barrio, pero desde fuera como Jonas Fierro o se volverá un pedante como yo? Eso es lo que me llega. Lo que me confunde un poco, pero... Es que depende, porque, por ejemplo, a mí sí me pasó. O sea, yo por un lado tenía toda esta situación de clubes y escuelas y coches y demás. Y por otro lado también, cuando no íbamos al club, mi papá sí nos llevaba al barrio. Sí íbamos ahí con la familia. Y pues al menos a mí, mi jefe sí me dijo, pues mira, tampoco es esto, güey. También existe este pedo. Este... No hay gente ni buena ni mala ahí en las dos. Bueno, en las dos hay. Y pues a lo mejor ahorita tenemos esto, pero una de esas, como sucedió, gracias al error del 94, ese año fatídico, todo se derrumbó. Se acabó mis clubes. Adiós, club. Adiós, Ichivan. Oye, que fuiste, que fuiste... Fíjate, este vergas fue un campamento con Tony Hawk en California a los 12 años. Hazme el favor. Su papá le pagó un campamento de patinetos. ¿Ya lo habíamos hablado aquí? No. No, aquí no. ¿Yo no sabía? Así es. Chijonas, güey. Gracias, señor padre. Tenías un chingo de barro, güey. ¿Tienes evidencia para ponerla? Sí, tengo fotos. Va, 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 róndela. Pero déjalas, las encuentro. Pero estuvo muy de la chingada porque fue como este... Bueno, si vas al campamento, es en Anaheim. Ajá. Este... Y... ¿En dónde es? En Anaheim. Ay, cabrón. De ahí de donde eran los patos y de donde está cerca Disneylandia. Si no han ido a Disneylandia, ahorren, vayan a Disneylandia. ¿Qué dinero? ¿No está en Orlando Disneylandia en Florida? No hay dos, güey. Orlando es una, este es Epcot Center y es Disney World, la que está en Orlando y es Disneylandia. O sea, tú fuiste a Disneylandia de niño, hijo de tu puta madre. Hijo de la chingada. Bueno, pero fui al campamento y es... Tengo 35 años y no he ido a Disneylandia. La primera vez que yo fui a Six Flags tenía como 10 años, güey. O sea... Y fue porque me porté... Porque salí con buenas calificaciones de, me acuerdo, de quinto de primaria de mi jefa. Te dijo, te voy a llevar a Six Flags, pero nomás un hot dog. Si te puedo, si te sirve de consuelo, me la pasé muy mal. Porque era un niño... Ay, me la pasé muy mal. Ya estás como los güeyes de frena. Te digo que ahorita yo aquí en esta mochila traigo mi casa de acampar. Pobre niño rico, me la pasé muy mal en Disneylandia. Papá, ¿por qué me trajiste a Disneylandia? Yo no quería venir. Imagínate que un morro si le digas un... No, mames, de seguro que hay, güey. De seguro que hay. Yo cuando fui a trabajar allá, nos quedamos en... O sea, Los Ángeles está muy cabrón, Pero todo el mundo vive en los alrededores. Anna Haim es uno de los alrededores de Los Ángeles. Es como su urbio. Sí. Creo que fue en Burbank, no me acuerdo, donde te llevan y te dicen, mira, aquí hay un chingo de anuncios espectaculares donde están promocionando el de Universal, por ejemplo. Pero no sé si... Nunca vi nada de Disneyland. O sea, sí quiero llevar a Leon Cheese, obviamente, pero no sé dónde está. Solo vi lo de Universal. Tengo que... Sí está cerca de Anna Haim, ¿no? No, tampoco recuerdo bien. Y sí está chido, la neta. No, no terminé lo de Tony Hawk, pero rápido. Ahí es donde está la rueda esta, la montaña rusa, güey, ¿no? Donde está el Mickey afuera. Es donde está también el primer Piratas del Caribe. Y ahí es donde está lo de Star Wars, güey. Ah, sí, es cierto, la nueva Galaxy S10. Pero cuando yo fui no estaba. Ahí lo que... Cuando yo fui estaba... Sí, fue salido el año pasado. Ajá, se llamaba Splash Mountain y estaban, fíjate, para que vean lo viejo que soy, estaban de moda unos ositos. Disney estaba empezando con las series, entonces estaba Chip y Dale Rescatadores, Los Ositos Gumi y una de El Libro de la Selva, Aventureros en el Aire, que las ruedas son muy vergas. Eso estaba como de moda. Y si es chido, güey. La neta, si puedes, si se arma, aguántate con el leoncito y sí, lánzate porque te la vas a pasar bien verga. Oye, pero entonces, ¿fuiste a Disneylandia? O sea, ¿en el mismo viaje fuiste a las dos cosas? Primero fui al campamento de Tony Hawk. Primero llegó, fue a Disneylandia, Tony Hawk, otra vez Disneylandia. Así cerró su viaje. No, fui como de niño y fui ya después un poco más de adolescente dos veces. Y tengo que al campamento de Tony Hawk, fue es una semana, pues no está Tony Hawk, no va, te entrenan otros güeyes. De hecho, estaba su hijo. No está Tony Hawk. Sí. Hashtag no está Tony Hawk. pobre prieto privilegiado porque yo estaba de, ¿dónde está Tony Hawk? ¿Dónde está Tony Hawk? Te arropaban a dormir, y decían, disculpe, ¿cuándo va a llegar el señor Tony Hawk? ¿Cuándo va a llegar Crusty? No, ya solo fue un día, el día de cierre fue y te llevaban a una rampa. Sí, exactamente. Fue y ya te llevaban y ya los saludabas y ya veías como una clase de ese cabrón. Y era un doble como los de Crusty. Llevaban a un doble a que fuera el doble de Tony Hawk. Era su doble mexicano, era Antonio Alcón. Antonio Alcón. Yo no sabía quién era, Antonio Falcón sería. Antonio Falcón. Toño Falcón. Toño Falcón. Yo no sabía quién era Tony Hawk hasta que jugué los videojuegos. Pero salieron como, no sé, como en el 98 tal vez el primero. Sí, pero yo no sabía quién era Tony Hawk. ¿Sabes cuál fue el primero de patinetas que jugué? El Trasher, güey. Es que hay una revista y sacaron un videojuego y estaba bien verga porque me acuerdo que tenía unas rolas verguísimas. Ahí fue donde escuché la primera vez la de... ¿Rage Against the Machine? No, esa fue en el Tony Hawk. Porque en el Tony Hawk había. No, en la de Trasher. Estaba Testify, ¿no? En el Tony Hawk. No, estaba Guerrilla Radio. Y Testify también estaba. En el videojuego de Trasher no jugabas con patinetos famosos. Tenían unos personajes que podías elegir. No sé si se acuerdan alguna vez. Y empezabas en un nivel chingón y podías patinar y podías poner rolas. Y ahí fue donde escuché a estos de A Tribe Called Quest. La de... Ya. Y también ahí escuché la de White Light. ¿Cómo se llama esa rola? Una de hip hop de los 70, 80. Me acuerdo. Esto es muy crudo. Pero... La de hip. De hip. Exactamente. Sugar... Sugar... No sé qué. The Sugar Hill Gang. Ah, exactamente. Exactamente. Que es como la primera rola que dicen que va a rap. Ajá. De hip hop. Y tenían esas rolas y aparte tenían varias más. Y el chiste de Trasher era que empezabas con tu personaje, patinabas, podías poner las rolas que quisieras y cuando tú quisieras podías poner iniciar y cuando iniciabas te daban un tiempo. Y en ese tiempo tenías que hacer ciertos trucos para juntar un puntaje y cuando ya juntabas el puntaje casi al final salía un policía. A perseguirte. El policía te perseguía, güey. Y tenías que escapar de él y la cámara ya estaba desde el punto de vista del policía y nada más se veía la mano así y te perseguía y tenías que escapar y si te atrapaba pues ya valías verga. El problema es que luego no juntabas los puntos y tenías que hacerlo mientras el güey te estaba persiguiendo y si pasabas pasabas al siguiente nivel. Estaba muy verga. ¿Nunca jugaste ese? Sí lo jugué, pero no me acuerdo tan detallado como tú lo dices. Pero sí yo jugaba más el de Tony Hawk. ¿Por qué? Por mis privilegios de moreno. O sea, ¿tú ya conocías a Tony Hawk por tu tele de carne? Yo no necesité verlo en una pantalla. Yo le dije hola, ¿cómo estás? Cabrón. Che, mamo. Sí, valedor. Sí, mira. Gracias, papá. Un respetazo al infierno donde estás, pero sí nos colmó de privilegios que nos cegaron, mira. Me cegaron. Claro, manito. Yo... Como caballo ibas a decir. Tú que eres un defensor de todas esas cosas, si nos hubiéramos conocido a la edad preadolescente, si nos hubiéramos agarrado un tiro. La neta, muy, muy mal porque yo sí era nefastísimo. Era como Carlton, güey. No sabía yo que era moreno. ¿Cómo te atreves? Hasta que mi hermana me dijo, vete a Néstor, si eres moreno. ¿Te acuerdas de ese capítulo del Príncipe de Bel Air? Es una joya, güey. ¿Que no sabía que era negro? Hacen un recuerdo de cuando son niños y le empieza a decir su papá, Carlton, no, tú puedes ser presidente, que la chingada. Y le dice, y es más, vas a ser el primer presidente afroamericano de Estados Unidos. Y el güey, ¿qué? ¿Soy negro? Y se va a ver un espejo. ¡No! Así me dijo mi papá, tú vas a ser el primer patinador de Vans mexicano en el mundo. El primer patinador moreno. ¿Qué? ¿Soy moreno? Cortea en el hueco con tu cubota. Por eso bebía, man. En las escuelas, a pesar de esta pobreza tan fuerte que tenía yo en mi vida, mi mamá me metió en una escuela de monjas. Y el otro día hablé con ella, le dije, oye mamá, según yo pagas como tres mil de colegiatura. Me dijo, no, pagaba mil quinientos. Y dije, y aún así quedamos a deber, o sea, dejamos, no dejamos de pagar porque mi mamá no podía pagar mil quinientos al mes, es mi puto favor. Bueno, sé que hay gente que es muy complicado obtener ese dinero, pero en su momento yo creí que era así un chingo. Dije, no mames, esta madre está como en seis mil baros, una cosa así, pero mil quinientos pagaban. O sea, no mames, hay papel en los baños, seguro, mi hermano. Ni había, ni había papel, ni escuela, esa es una escuela, no es mamona, es una escuela nomás así como para los que quieran decir, voy en escuela de paga, puedan pagar y decir, ay, estoy en escuela de paga, pero una escuela súper pendeja y pedorra y las madres me acuerdo que vivían en una casa bien cabrona, güey, así una casototota y tenían, tenían camionetas, tenían choferes, su pinche casa tenía una, una fuente, güey, y las madres tenían sus cuartos arriba, el comedor. Tenían el puerto donde aterrizaba. Ahí mismo dentro de la escuela. Hasta la escuela caminabas unas cinco casas y llegabas a la casa de las madres, que era una casototota, güey, o sea, la orden a la que ellas pertenecían era la orden de siervas de Jesús sacramentado, SJS. Mira, hashtag, el privilegio de ser un hombre o una mujer de Dios. Exactamente. Siervas de Jesús sacramentado y la escuela echa añicos, pero su casa, mira, así, a la perfección. Y entrabas y la escuela tenía nada más dos, tenía primaria y secundaria. Y solo tenías un grupo, no había qué primero A, qué primero B, solo era uno. Era primero, segundo, tercero, cuarto y en secundaria igual, nada más había, secundaria tenía un súper pati, como fácil, así como de este tamaño, güey, el paticito de la secundaria. Y tenías los salones. Este era el patio de la secundaria, Este era tu patio. Nuestro recreo era en el patio de la primaria, güey. Teníamos que salir al patio de la primaria de nuestro recreo. Tenían que tomar una micro para llegar al patio del recreo, güey. Nos llevaban como en el aeropuerto cuando aterrizas y te llevas el camión. El camión. Duques y Campesinos es una producción de Casero Podcast. Casero Podcast. Se hace audio. Se hace audio. El capítulo va a estar bueno. Lo más interesante que me ha pasado en este viaje fue que comí este barbecue. Soy muy fanático del barbecue y nos pedimos pues unas piezas de barbecue. compramos un poquito de refresco. Todavía estoy iructando el puto barbecue. Y era curioso porque tenían era un barbecue de Coca-Cola con cereza y vainilla. O sea, ya es la puta azúcar la Coca-Cola más aparte el azúcar del jarabe de vainilla y el de pinches cereza. Los gringos les mama el azúcar. Es muy peligroso venir aquí si ya tienes un colesterol alto. Entonces yo creo que el azúcar es como el chile. Todos los mexicanos que lo agarramos a racimo nos lo metemos a los hicos. Igual los gringos con el azúcar. Si vienen a Estados Unidos y tienen problemas de colesterol mejor no vengan.